El PRD aún no tiene la definición final sobre el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez al seguir la pugna entre el diputado local Emiliano Ramos Hernández y el diputado federal José Luis Chanito Toledo Medina, afirmó el dirigente estatal del partido Jorge Aguilar Osorio. Si bien el SEM del PRD determinó que la locutora de radio Carla Romero Gómez, excandidata por el PAN a diputada local, fuera el relevo de Juan Melquiades Vergara Fernández en la candidatura a diputada federal en el distrito electoral número 3, el Sol Azteca, aún tiene pendiente la definición municipal en el mercado electoral más grande que tiene el estado de Quintana Roo. Jorge Aguilar, dirigente estatal, justificó la falta de definiciones debido a que este fin de semana habría cambio en la dirigencia nacional. Ya que este fin de semana pues tenemos Consejo Nacional para cambiar al comité, no es un tema meramente legal. ¿En este cambio de comité también va el estatal o permanecerás todavía? No, el estatal permanece, solamente es el nacional. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivisión, Héctor Bello.